Vamos a celebrar el día de San Isidro en una época no tan religiosa para San Isidro, pero estamos contentos y felices porque por fin vamos a celebrar este acontecimiento muy popular y festejado aquí en toda la zona de Libertad. Tenemos muchas actividades, pero yo voy a hablar solamente de la actividad religiosa. Ese día, el domingo 7, estaremos celebrando la Santa Misa al mediodía, cuando llega San Isidro, labrador, después de hacer toda la procesión, la caballería, etc. y ahí vamos a entrar en el templo parroquial y ahí vamos a celebrar la Santa Misa alrededor del mediodía. Bueno, después a ver detalles de lo que va a ser todo el desfile. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, se va a arrancar como siempre el desfile del Cencerro, de caballería con San Isidro. Vamos a hacer el mismo recorrido de siempre. Lamentablemente va a ser más chico, va a ser un mini San Isidro, pero no queríamos dejar de acompañar al santo, porque si bien es cierto que es muy tarde, creo que la otra vez que se hizo fue en octubre, creo que en noviembre no se ha hecho nunca, pero bueno, las cosas pasaron así y vamos a hacer un desfile nada más, así que invitamos a toda la gente, no solamente caballería, sino que tenga un charré, un carro, que venga, que nos acompañe, acompañamos al santo y después nos vamos tranquilos para la casa. El que quiere comer en el parque, come, el que quiere, pero en la tarde no va a haber juego campo, no va a haber en este año, vamos a suspender, así que lo que hacemos nosotros lo vamos a hacer igual que todos los años y ahí invitamos a toda la gente que quiera unirse a nosotros y ellos van a hablar porque van a ver... ¿Desde qué hora la gente quiere ir a caballo y demás se tiene que reunir? La gente tiene que estar a las 10 de la mañana en el Cencerro. A las 10 tenemos que salir del Cencerro, ya está todo coordinado con los inspectores y ya estuvimos hablando con las autoridades de libertad. ¿A las 10 salen? O sea que tienen que estar antes. Tenemos que estar antes. Ya a las 9, 9 y media podemos estar armando o no, porque es lo mismo, si es un domingo y ya en noviembre las mañanas son largas. Vamos a ver si podemos salir a las 10, porque el desfile va a ser muy largo, porque hay otras actividades también adentro del desfile que ya ellos las van a nombrar, no quiero nombrar yo. Así que le paso la palabra a José. Perdón, una pequeña aclaración, que no vamos a poder entrar dentro del predio del Cencerro porque está alquilado ese día, a pesar que hace dos meses que habíamos hablado, pero bueno, ellos ya lo tenían alquilado. Pero va a ser en la esplanada ahí, detrás del cementerio, diríamos. Solamente aclarar eso nada más. Pero si alguno tiene que entrar a bajar a algún animal, el embarcadero del Cencerro, y eso va a estar a la orden. Muy bien. Bueno, José, y después sumándose a toda esta caballería, y que van a venir también con San Isidro, los autos clásicos y otros atractivos. Siempre están los clásicos, los autos antiguos, tractores, maquinaria agrícola, un poco representando a la campaña también, porque el tractor y la maquinaria agrícola ha sido la base de nuestra campaña, y el caballo, por supuesto. Y bueno, así que nosotros estamos siempre presentes. Este año se agregan dos ómnibus, hay un ómnibus General Motors, que ya lo conoce la gente, de Honda, y un micro de AMDE del año 55, que va a ser interesante, porque todavía no lo ha visto mucha gente. Bueno, así que vamos a estar presentes, como siempre. Ahí está, bueno, va a haber bicicletas, motos. Va a haber motos, ahora el padre, que es el que organiza la parte de la bicicleteada, va a haber motos clásicas, motos antiguas, también exhortamos a los que quieran acompañarnos, que vengan, traigan su motito, y después la vamos a poner en 25 agosto, frente al asador, vamos a estar toda la tarde, y bueno. Y quienes se quieran unir, en ese caso, ¿dónde es el punto de reunión? El punto de reunión sigue siendo adelante del Cencerro, y sobre la ruta 1 viejo, ahí salimos todos. A las 9, 9 y media hay que estar ahí, para poder salir a las 10 en punto. Bueno, Francisco, y también destacar el trabajo que hace, la denominada cofradía, ¿no? La cofradía es un grupo de gente muy interesante, que prepara todo lo que se refiere al adorno del santo, ya preparar el tractor o el camión que va a traer a San Isidro, y después otro grupo, una parte de la cofradía recibe al santo en la plaza, y lo lleva en andas hasta el templo parroquial, y están ahí hasta el final de la celebración de la Santa Misa. Además, yo quisiera agradecer de manera especial y particular a toda la gente de Libertad y alrededores, por la colaboración que solemos recibir en todos los acontecimientos que hacemos en la parroquia. Muchas gracias a toda la gente, y a los medios de comunicación, por supuesto, que a través de ellos, a través de ustedes, llegamos a tanta gente. ¡Gracias!